Música Grabé la penca de un maje y tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba de la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más desvelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Música Música